de brindar a cada vecino lo que necesita. Esta semana ya quedaron habilitadas las obras de gas del barrio central. Estamos avanzando en las obras de alto del sur. Todo esto, en esto hay mucha burocracia. Esto quiero decir, nos está pasando una situación muy singular. En la EP10, de acá el ministro Jean Cafilo, bienvenido, con todo su equipo, la presidenta del Consejo Municipal de Educación, se ha puesto a disposición de los padres, de los directivos, del establecimiento. Hemos armado una mesa de trabajo donde todas las partes se involucren y participen y llevar adelante, no tan solo gestiones, sino obras concretas. Y así lo estamos haciendo. Hemos avanzado ya en un 80% lo que hace a mantenimiento escolar, que es lo que corresponde a través de la nueva metodología que se aplicaba ahora, porque veníamos con otra forma que no era conveniente para trabajar. Entonces, hoy por hoy hemos avanzado mucho con todo lo que hace a mantenimiento escolar. Falta, sí, falta también, porque falta, a ver, la demanda. Tal vez hay unos niños, hay una matrícula de 900 estudiantes. Y vamos a seguir trabajando para que esto lleve a buen fin lo antes posible. Yo entiendo de que hay mucha necesidad, mucha incertidumbre y mucha ansiedad para que los niños, nuestros jóvenes, tengan clase. Hemos ofrecido la EXITO 23 para que mientras tanto vayan teniendo clase en forma alternativa. No es la forma, pero hoy es lo que podemos y estamos haciendo para que nuestros jóvenes ya tengan clase. Yo entiendo que no va a faltar mucho para que esto se concreste. Por otro lado, también lo que hace a burocracia, nos tocó en el medio un cambio de gestión en Camusi, cuando fueron las obras de Alto del Sur, lo que es redes del barrio central, y gracias a Dios a las que hemos subsanado, y gran parte de lo que el barrio central ya tiene clase. ¡Gracias!